Bueno, pues aquí estamos en otro programa de Economía de las Ideas, el número 10. Y bueno, es correcto, como de costumbre, dar un agradecimiento a todos los directivos y operativos para el buen funcionamiento de este programa, en especial a Sergio. Y en el tema de hoy, lo estuvimos dialogando con mi buen amigo Milton Mata, a quien tenemos también como invitado, sobre la ciencia y la poesía. Y haré yo una breve aportación de lo que podemos ver por una parte de poesía y por otra parte de ciencia también combinada con un poco de poesía. Y luego daremos paso, como siempre, a que Milton nos refuerce con todas sus buenas aportaciones. Incluso él toma un capítulo que se llama Ciencia Poética, de un reciente libro que publicó, que también me gustaría que hablara un poco de lo mismo. Y bueno, como siempre, hablamos de algo de las ideas. Las ideas, como hemos dicho, lo que buscan es un huésped para posicionarse en la mente de nosotros y de ahí buscar replicarse y no solamente vivir, sino pasar a otra mente y de ahí estarse expandiendo hacia la conciencia, si se pudiera, de una sociedad, de una comunidad. Y bueno, entrando en tema, les quiero compartir sobre un gran poeta, Jaime Sabines. Y hay una poesía que me gusta en particular y se llama Me encanta Dios. Yo, viendo desde la perspectiva que Dios puede ser el cosmos, la naturaleza, y no desde un punto de vista estrictamente religioso, pero me gustaría compartírselos, aunque muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, me voy a permitir leerlo porque es bastante interesante y bastante creativo. Y aquí va. Me encanta Dios por Jaime Sabines. Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega. Y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco segatón y bastante torpe con las manos. Nos ha enviado a algunos tipos excepcionales, como Buda, Cristo, Mahoma o mi tía Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero a él no le preocupa mucho. Nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico. Que la lagartija grande se traga a la pequeña. Que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte. Para que la vida, no tú ni yo, la vida sea siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang. Pero, ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Esto es asunto solo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al tanque, al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar. Y mueve otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes, pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia, se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. Y bueno, es un poema, ahí termina Sabines, es un poema bellísimo, viendo la perspectiva de que Dios, aclaro, pues puede ser el propio cosmos, la naturaleza, o el que cada uno de ustedes guste en particular. Y bueno, me voy a permitir saludar a Milton Mata, por aquí se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Milton? Muy bien, Rodrigo. Pues aquí estamos otra vez en otro programa, en el programa número 10. contentos de seguir aquí aportando un poco, y como siempre agradeciéndote que nos ayudes a reforzar las mismas colaboraciones que aquí se hacen. Sí, yo te agradezco por permitirme participar. Ahorita te vamos a pedir que le subas un poquito de volumen para que te escuchen bien los radioescuches. Claro que sí. Y para pasar contigo, que todavía tengo un poco de tiempo para seguir aquí aburriendo a la gente, voy a permitirme ahora pasar al lado científico con uno de mis favoritos, y que también Milton no me dejará mentir, Carl Sagan. Y es, aquí me gustaría compartir lo dicho por este divulgador científico en sus reflexiones sobre un libro que se llama A Pale Blue Dot, un punto pálido azul. y se habla particularmente, ahorita lo discutíamos con Milton, de una foto que se toma a la Tierra por parte del Voyager 1 a una distancia de 6 mil millones de kilómetros. Y bueno, aquí lo leo textualmente lo que dice porque también es muy interesante. Dice así, considera otra vez ese punto, obviamente aquí refiriéndose a la Tierra vista, otra vez aclaro, de a una distancia de 6 mil millones de kilómetros. Eso es aquí, eso es casa, eso es nosotros. En él se encuentra todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar. cada ser humano que existió y vivió sus vidas. La suma de nuestra alegría y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una partícula de polvo suspendida en un rayo de luz del sol. La tierra es un pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades visitadas por los habitantes de una esquina de ese pixel para los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Lo frecuente de sus incomprensiones, lo ávidos de matarse unos a otros, lo ferviente de su odio. Nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo son desafiadas por ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es una partícula solitaria de luz en la gran envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa vastedad, no hay ni un indicio de que la ayuda llegará desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. ¿Visitar? Sí. ¿Colonizar? Aún no. Nos guste o no, en este momento, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar, al igual que apreciar, el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido. Y bueno, ahí termina Carl Sagan, como siempre, tan sabio. Y bueno, me sorprende y lo uso para este tema porque, pues, en la divulgación que hace, mete algo que podría decir una narrativa especial. Incluso, como si pudiéramos verlo con todos unos agregados quizá poéticos. Pero bueno, para darle parte o entrada a nuestro colaborador principal, me voy a permitir estar aquí charlando con mi buen amigo Milton Matty y preguntarle, primero antes de saludarlo, obviamente, y preguntarle qué le parecieron estas dos aportaciones, una de Jaime Sabines y otra del buen divulgador científico Carl Sagan. ¿Cómo estamos, Milton? Muy bien. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, sí, sí. Te escuchamos. Ah, ok. Me parecieron muy interesantes en la primera, sobre todo la manera en la que es muy, el autor es muy descriptivo, habla acerca de Dios, como dices, no solamente desde, quizá en punto de vista religioso, sino intenta describir lo que piense, lo que siente. Claro, cada quien hace su propia versión de Dios, ¿no? Hay que darle apertura a lo que cada quien crea como ser supremo o si no lo cree, bueno, a lo mejor el cosmos o la naturaleza. Sí, aunque como lo decías ahorita también de Carl Sagan, me parece muy interesante es alguien también a quien, un gran divulgador científico a quien admiro y siempre me ha gustado su trabajo y en esa visión, yo creo también, no solamente desde el punto de vista científico, sino que nos ayuda a comprender también quizá desde un punto de vista espiritual o poético, como desde esa distancia de miles de millones de kilómetros nuestra Tierra que para nosotros aquí desde nuestra perspectiva es grande, mirándola desde lejos es apenas un pequeño punto, ¿no? en la inmensidad de todo el universo. Y hablabas ahí, Milton, ahorita discutíamos antes de empezar el programa que yo te decía que el dato eran 6 mil millones de kilómetros, bueno, los veíamos, pero tú puntualmente me decías ¿qué era la órbita de dónde? Para que la gente también los radioescuches en una idea de dónde más o menos estaba observando esto. Ah, ok. En nuestro sistema solar, como todos lo sabemos, el planeta, el último planeta es un gigante gaseoso, es Neptuno y Neptuno se encuentra a una distancia media del Sol de algo así como 4 mil 500 millones de kilómetros. Ok. Esta distancia de 6 mil millones de kilómetros es mucho más allá de la órbita de Neptuno, estás hablando de cerca de los límites del sistema solar, es una distancia increíblemente grande, es algo así como 40 veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Desde ese lugar el Sol apenas mirándola, si miraras, voltearas tu mirada hacia el Sol, desde esa distancia apenas sería una estrella más en el firmamento. Es una distancia increíble. Sí, para que nos demos una idea de todo esto. Ahora Milton, entrando en tema, yo les comentaba que recientemente publicaste un libro, es La Ciencia en la Vida Diaria, si no me equivoco. Sí, es el título. Y ahorita para el tema de hoy que lo discutimos previamente, Ciencia y Poesía o Ciencia Poética, tú dedicas un capítulo o el capítulo final de ese libro a precisamente este tema, entonces me gustaría que ahondaras un poco en ello. Ah, claro. Mira, antes de leerlo te comento, esto, aparte de lo que considero que es muy importante y muy valiosa y a mí me apasiona mucho la ciencia, también considero que la poesía es muy importante porque te permite esa parte humana de sensibilizarte. O sea, no únicamente si la ciencia la tomas así, tal cual es, pues únicamente son datos, son cifras, son números. Así es. Pero si la combinas con la poesía te vuelves, pienso, te permite mirar el mundo desde una perspectiva más amplia, no únicamente mirando todo como datos y cifras, sino que te permite sensibilizarte y darte cuenta de que hay cosas mucho más grandes e incomprensibles, no cosas maravillosas que nos rodean y que a veces no nos damos cuenta de ello. Y también te interrumpo, a veces, bueno, la ciencia sabemos de por sí que en este país no se lee o no se lee como en otros países. Entonces, hablar de la lectura y propiamente de la lectura de conocimiento científico y tecnológico es complicado. Entonces, tal vez, el agregarle esa parte poética o ese estilo narrativo diferente, pues puede hacer que se seduzcan nuevos lectores, atraer nuevo público. sí, 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 tiene razón porque, en verdad, la ciencia es algo maravilloso, pero sí, siempre hay que encontrar la manera de cómo quienes trabajan divulgando la ciencia, quienes hacen esto, tienen que buscar que a las personas les parezca interesante, que puedan ellos despertar el interés en las personas y la curiosidad para que ellos por su cuenta comiencen a buscar, el mundo rebosa de conocimiento, lo único que tienes que hacer es acercarte, ¿no? Así es. Y bueno, platícanos en este último capítulo qué es lo que hablas, en este último capítulo de tu libro de la ciencia en la vida diaria. Ah, ok. Sí, es lo que te decía, por ejemplo, solemos nosotros pensar en la ciencia y en la poesía como si fueran dos... Entes separados. separados y sin relación alguna, pero no es así. La ciencia y la poesía en su más elevada y sublime expresión representan lo mismo, pero de distinta manera. La belleza y grandeza de todo lo que hay en nuestro universo y de lo que ocurre en el mismo. Aquí te pongo un ejemplo para hablar un poco más de esto. Por ejemplo, imagina nuestra luna, por ejemplo. Ajá. Tú verla con ojos de científicos a ver su composición, la distancia y mil cosas sobre la luna, pero también la puedes ver digamos con ojos de poeta, ¿no? Claro. Tú puedes encontrar textos tanto científicos como poéticos que hablan acerca de la luna y están hablando de lo mismo, pero lo están haciendo de una manera diferente desde la perspectiva de cada quien y ambas son válidas porque pues ambas están hablando de lo mismo pero de manera diferente, con un lenguaje diferente, vaya. Así es. Y el combinar ambas, como decíamos, puede seducir o atraer a nuevos lectores. Sí, incluso te puedo... ¿Nos puedes dar un ejemplo de lo que escribiste algo? Ah, ok. Sí, incluso puedo leer un poco si quieres. Claro, claro. Un ejemplo. Mira, voy a comenzar. Dice, caminar bajo la lluvia. Esto es, literalmente, caminar y sentir la agradable sensación del golpeteo de las gotas de agua sobre el cuerpo, de esas gotas compuestas por trillones de moléculas que todo el tiempo recorren la totalidad de la Tierra en un ciclo sin fin, un ciclo sin el cual no habría vida en el planeta. O sea, aquí es algo que me parece muy interesante. Por ejemplo, aquí cuando menciono el ciclo sin fin, normalmente tú sabes que cuando se habla sobre el ciclo del agua únicamente es evaporación, condensación y precipitación. Así es. El ciclo del agua va más allá. Existe algo llamado gran transportador. Es una corriente continua de miles de kilómetros de longitud que recorre todo el planeta. Y toda el agua del planeta, algo así como 1.360 trillones de litros de agua, tardan mil años en completar ese ciclo para que toda el agua pase por esa corriente. O sea, darle la vuelta a todo el mundo. Me parece algo muy interesante. Aquí te voy a interrumpir. La otra vez yo platicaba con un amigo también, el licenciado Juan Robert Zavala y veíamos que pues en la historia de la humanidad no hay más agua. Siempre ha sido la misma agua. ¿Es correcto? Tienes razón, ese es el dato correcto. Nuestro planeta tiene 4.500 millones de años, pero hace aproximadamente 4.000 millones de años sucedió algo, un bombardeo continuo de miles o quizá millones de cometas y quizá asteroides con agua que trajeron ya si no toda parte del agua que hay aquí en la Tierra. Así que si retrocedes en el tiempo 100 millones de años por ejemplo hacia atrás cuando los dinosaurios reinaban aquí en la Tierra, la cantidad de agua era la misma que la que hay ahorita. Es interesante. Sí, es la misma cantidad, la misma cantidad de agua en el planeta. Y entonces es interesante pero eso ya lo tocaremos tal vez o de forma también romántica pues hemos compartido el agua a lo mejor hemos probado la misma agua que grandes personajes a lo largo de la historia tal vez. Sí, las mismas moléculas puede haber por ejemplo imagina ahora mismo que tomas un vaso con agua y alguna quizá de esas moléculas que tú tomas pudieron formar pudo formar parte de alguna molécula de por ejemplo el iceberg que hundió el Titanic a principios del siglo pasado. Interesante. Es un ejemplo que se me ocurre ¿verdad? Puede haber tantos. Sí, hay tantas probabilidades y tantas opciones tantas combinaciones. Sí, es muy interesante. Te leo otro ejemplo Claro que sí. Dice sentir el viento en el rostro es estar en un lugar de absoluta serenidad cerrar los ojos y de pronto experimentar la suplica aricia del viento en el rostro. Ese viento es el aire atmosférico en movimiento. Estas moléculas que componen el aire colisionan contra nuestra piel cuatrillones de veces cada segundo a un nivel submicroscópico. Ni siquiera nos damos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor ¿verdad? Sí. Imagina. Otro ejemplo dice percibir el olor de la tierra húmeda dice es pasear por un hermoso campo inundado de los bellos colores que se manifiestan en la naturaleza y de pronto comienza a llover y se percibe en el aire ese tan agradable aroma de la tierra mojada ese aroma compuesto por moléculas que llegan hasta los millones de receptores olfativos eso es en nuestro cuerpo porque es un ejemplo de cuando percibes un aroma ¿no? Cómo funciona. Así es. Ahora te puedo mencionar otro ejemplo es apreciar la belleza de una flor esto es encontrar una flor solitaria que se asoma por encima de la hierba y apreciar con detenimiento su belleza lo que permite verla son las reacciones químicas que la luz visible provoca en los ojos los cuales son capaces de percibir millones de matices distintos Ese es otro ejemplo Así es Ahora observar un atardecer denota mirar hacia el horizonte ese lejano lugar donde parecen juntarse la tierra y el cielo después esperar observar el atardecer ese tan hermoso espectáculo natural multicolor en el que no se puede distinguir dónde termina un color y comienza otro Correcto Ese es un ejemplo Otro ejemplo derramar lágrimas y se implica sentir una emoción tan intensa que el alma no puede contenerla y de pronto comienzan a brotar lágrimas esas lágrimas compuestas por moléculas que miles de millones de años atrás yacían en uno o más de los incontables cometas que colisionaron contra la superficie de la tierra y trajeron parte del agua que ahora tenemos Claro Un ejemplo más dice contemplar las estrellas hay que dirigir la mirada hacia el despejado cielo nocturno y contemplar las estrellas esos gigantescos reactores nucleares que utilizan decenas cientos o miles de millones de toneladas de su combustible nuclear por segundo esas estrellas que nacen y mueren por todo el universo así es o sea lo que estoy viendo aquí es como hace honor al título todas estas al título de tu libro todas estas colaboraciones porque es ver asuntos de la vida cotidiana y como hay ciencia atrás de todo eso y no solamente ciencia sino ahorita vemos que puede haber poesía y depende del observador en este caso ¿verdad? o como dijera Einstein todo es relativo dependiendo del punto donde se miren o quien lo esté viendo en ese preciso momento lugar y tiempo y aquí como tú nos decías dos cosas como la luna pueden ser percibidas como poesía para un interlocutor o escritor o compositor de poemas y por otro lado puede ser motivo de inspiración para investigación científica como tal y divulgación de la ciencia como tal y como la hay por ejemplo en este último que acabo de leer contemplar las estrellas es un tema que a mí me resulta sumamente interesante aquí las estrellas como lo decía ahorita son reactores nucleares utilizan cientos o miles de millones de su combustible nuclear por segundo hay estrellas que viven como nuestro sol puede llegar a vivir 10 mil o 12 mil millones de años pero hay estrellas que podrían en teoría vivir por millones de años millones de millones las estrellas más grandes únicamente viven algunos millones de años en este mismo momento en el que estamos conversando hay estrellas que están naciendo y hay estrellas que están muriendo por todo el universo es algo que me parece muy interesante y algo muy interesante es cuando también yo recuerdo que decía alguien bueno ves la sale en la noche y ves la luz de una estrella pero estás viendo el pasado ¿no? sí tienes total razón incluso la estrella más cercana pues nuestro sol cuando tú miras hacia el sol obvio procurando no hacerlo directamente ¿verdad? pero cuando tú miras la luz del sol esa luz tiene más de 8 minutos claro que salió del sol por la distancia que tiene que recorrer pero cada estrella que tú miras hay estrellas que hace hace décadas o siglos o milenios apenas salió la luz de las estrellas imagina no sé un ejemplo de las galaxias que son miles de millones de estrellas cuando observas una galaxia lo que estás observando es la luz combinada de todas sus estrellas imagina por ejemplo una galaxia que esté a 65 millones de años luz esa luz que está apenas llegando aquí a la tierra salió de esa estrella cuando estaba cuando los dinosaurios estaban en plena extinción cuando ocurrió la extinción de los dinosaurios tú siempre que miras hacia el cielo estás mirando hacia el pasado por el tiempo que le tarda la luz en viajar en viajar hasta nosotros hasta el observador en este caso sí en este caso entonces a mí me parece muy interesante hablando aquí por ejemplo de las estrellas una de las cosas que me resultan más interesantes desde el punto de vista científico es como nosotros mismos somos polvo de estrellas sí como lo dijo Carl Sagan sí como lo dijo justamente él a qué se refiere los elementos químicos que compone nuestro cuerpo se forjan en las estrellas cuando mueren las estrellas hasta por un proceso llamado nucleosíntesis estelar en el que los elementos se fusionan elementos ligeros para formar más pesados los elementos hasta el hierro se forman por fusión nuclear después de ese los elementos mucho más pesados se forman en las estrellas en explosiones grandes que se llaman supernova que lo he mencionado en ocasiones en colaboraciones anteriores son estrellas que cuando estallan cuando mueren cuando explotan generan tanta energía en unos instantes como la que va a generar nuestro sol durante toda su vida y en ese proceso donde se dan enormes presiones enormes temperaturas se forman los elementos químicos más pesados que luego se dispersan por la galaxia y después de mucho tiempo comienzan a formar nuevos sistemas solares nuevas estrellas nuevos planetas gracias a esos elementos que fueron creados en otras estrellas es algo que me parece muy muy interesante pensar en como los átomos que componen nuestro cuerpo son más antiguos incluso que el sol antes de que el sol se formara y desde esta perspectiva de polvo de estrellas pues también como lo ha dicho Carl Sagan todos los seres vivos estamos relacionados de una u otra manera como lo comentas si yo lo recuerdo incluso recuerdo una frase que escuché no conozco la procedencia pero que decía que diciéndolo poéticamente no puedes tocar una rosa sin perturbar una estrella ¿no? como está relacionado todo en el universo así es pues prácticamente partimos del mismo punto desde la perspectiva del Big Bang como también lo hicimos en otra colaboración si tienes razón me parece muy muy interesante pensar en todo esto que yo pienso que tenemos esa oportunidad de mirar todo lo que está a nuestro alrededor y de poder comprenderlo y sentirlo no solo como datos no solo como cifras como números desde el punto de vista científico sino romántico como decíamos poético también mirarlo de una manera poética ¿no? que te sensibiliza que te humaniza vaya que despierta ese lado humano en nosotros y que si algún día queremos pasar al siguiente escalón evolutivo tendremos que dejar todas esas envidias guerras corrupción mentiras y trabajar más en la ciencia en la tecnología que es verdaderamente quienes nos ayudarán a que la raza humana siga su camino o se extinga si porque el ser humano tiene el potencial tanto para propiciar o permitir la vida como para terminar con ella así es tenemos esa digamos es como un son como dos caras de la misma moneda ¿no? ¿qué camino vas a elegir? totalmente pues muy bien Milton ya estamos muy cerca del fin del programa desgraciadamente nada más tenemos media hora aquí en Economía de las Ideas por Radio Udem 90.5 y pues no me queda más que agradecerte me gustaría seguir charlando ya sabes que podemos hablar de muchas cosas incluso ya se me están ocurriendo nuevos temas como el que hablamos alguna vez de que realmente nada se toca como tal de que todo está relacionado también puede ser interesante incluso ahorita que yo mencioné el de las estrellas cuando mueren nada más piensa en la posibilidad imagínate otra galaxia otra civilización inteligente como nosotros su estrella se va a convertir en supernova va a explotar imagínate lo que haría esa civilización tener que emigrar a otro sistema solar tener que ir a otro lugar para poder escapar de eso imagínate la cantidad de posibilidades es infinita y que tal vez algún momento si seguimos bueno no nosotros pero la raza humana tendría que hacer lo mismo para escapar de la explosión del sol tiene razón porque nuestro sol tarde o temprano va a morir las estrellas no son eternas en unos miles de millones de años nuestro sol va a morir incluso el sol está envejeciendo en unos mil millones de años será mucho más brillante mucho más caliente y el ser humano no podrá estar aquí en el planeta tierra ya aparece entonces si aún existe tendría que ya haber tendría que haber ido a otro otro lugar para escapar de eso las implicaciones son muy interesantes muy bien Milton pues tenemos que cortar aquí para dar el paso a la programación siguiente claro te agradezco como siempre te mando un fuerte abrazo yo te agradezco mucho a ti y este bueno esto fue economía de las ideas ciencia poética esperemos que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente y y y y y y y y